El pueblo tiene que salir a la calle, los cristianos hermanos tienen que cerrar la iglesia un día, dos días e irse a la calle. Hay que hablar de Cristo, hay que sacar a Cristo de las cuatro paredes y hay que proclamar el Evangelio de Jesucristo. Si queremos que las almas se salven, si queremos que el poder de Dios se mueva, vamos a hacer que se manifieste Cristo en el pueblo hermano. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre.